Pues con agrado, con agradecimiento a las entidades que nos dieron la instrucción y con ganas de avanzar y digamos gestionar la empresa, que es digamos el propósito de este proyecto o de esta idea. De los temas que ofrecían, ¿cuál escogiste? Pues hay tres temas, el primero que ya culminamos es el de creación de empresas, nos restan dos que iniciamos ya clase este sábado, que es el de culinaria y hay un curso de mantenimiento de equipos. Pues a mí me llamó la atención el de creación de empresas, por lo que sí, uno puede crear su idea de negocio, pero van enlazados, los cursos van enlazados porque hago el de culinaria y puedo crear un restaurante. O sea, la idea es gestionar ingresos y trabajo a nuestra ciudad que es Ayuda. ¿Cuánto tiempo te falta para ya terminar el servicio obligatorio? Pues ya yo, gracias a Dios, ya estoy culminando, ya nos restan diez días, quince días. Saliendo y de una vez creando empresa. Pues sí, la idea es esa, crear un negocio y poner en práctica lo que aprendimos en el curso. ¿Cuál es el llamado que tú le das a los otros compañeros que igualmente recibieron esa capacitación? Pues que se den cuenta de que nosotros podemos crear empresa y que somos grandes, nosotros creamos el futuro de nuestra familia.